Buenos días, alumnos y padres antunesinos. Vamos a empezar el día de hoy con el cuarto tema para los alumnos del primer año de secundaria con el curso de biología. El tema diría es ciclos biogeoquímicos. Entonces, primero, ¿qué es un ciclo biogeoquímico? Bueno, viene de la expresión ciclo, viene de la expresión ciclo, de los cuales vamos a tener elementos tanto biológicos como ambientes geológicos. Entonces viene biogeo. Entonces, son ciclos. ¿Qué hay ciclos? Por ejemplo, todos sabemos que el ciclo, hay el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua está en el mar, está en el río, luego que pasa, se evapora, se van las nubes, luego ésta se precipita y forma otra vuelta las lluvias, o se pudieran los Andes y formar la nieve, forma el hielo. Entonces, ¿qué sería eso? Y luego eso es otra vuelta, se derrite y forma el agua y otra vuelta va al mar, en el mar se evapora y otra vuelta. ¿Qué sería eso? Un ciclo, entonces. Esos ciclos son los que vamos a estudiar hoy día. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, el ciclo del agua, acá tenemos la fábrica potencia 2, el ciclo de CO2, también el ciclo del CO2 también de las plantas y los organismos vivos, también tenemos el amoníaco, la urea, los nitratos, también sería el ciclo de ¿quién? Del nitrógeno, entonces, es importante saber eso. También tenemos los hidrocarburos, ¿no? De las antiguas plantas, ¿no? Que están enterradas en el suelo, que tienen tiempo ya, y la única forma para que ellos vuelvan otra vuelta al medio ambiente, a la atmósfera, ese CO2 tendría que ser quemado, ¿no? Entonces, tienen que ser utilizados como combustible. Bueno, entonces, eso sería una pequeña introducción de todo lo que vamos a hacer, entonces, diéndose al tema, los ciclos biogeoquímicos van a ser cuatro. Se va a tener que estudiar el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Tienen que tomar en este punto bastante atención en el ciclo del nitrógeno, que es la parte, se puede decir, la más difícil, mientras que las demás son las más fáciles. Ahora, supongo que en este momento ustedes deben estar con su libro, cada clase que yo hago está basada en su libro, entonces, por favor, deben estar con su libro en la mano, por favor. Si es que hay una cosa que no entiendes, paras el video y revisas tu libro, ahí todo está en tu libro, entonces, sigamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces, ahorita, será el ciclo del agua. Primero, ciclo del agua. Entonces, tú debes entender, si es un ciclo, entonces nada se pierde, ¿no? Todo es constante. Lo que antes era agua se transforma en gas, lo que antes era gas se transforma en hielo, en hielo se transforma otra vuelta en agua, en líquido. Entonces, por lo tanto, es un ciclo, nada se va a perder. Entonces, debes tener claro que la cantidad total del agua en el planeta no cambia, siempre va a ser la misma. La circulación y la conservación del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o también ciclo de agua. Entonces, océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. ¿Cómo sería esto? El agua de la superficie se evapora. El agua de las nubes se precipita. La lluvia se filtra por la Tierra y así sucesivamente lo que se ha filtrado por la Tierra a otra vuelta va hacia el mar, ¿no? Y luego se evapora. Entonces, es un ciclo. El agua existe en la Tierra en tres estados. Sólido, que es el hielo y la nieve. Líquido y gas, ¿no? Que es el vapor de agua. Entonces, eso sería el ciclo de agua. Sencillo. Sigamos. Entonces, para que les quede un poquito más claro, una última vez. Tienes el agua de los océanos que se va a evaporar, ¿no? Esa agua se evapora y forma las nubes. Esa nube se condensa y ¿qué va a formar después? Precipitaciones, ¿no? Va a caer sobre el tiende. Sobre las superficies, sobre los ceros. Entonces, eso se va a filtrar y se va hacia la Tierra, formando agua subterránea. O se puede formar río también. El río. Y eso, ¿dónde va a ir? Hacia el océano. Y otra vuelta el ciclo. También, ¿qué puede pasar? El agua se puede congelar. Se puede volver que estados sólidos. Y ese sólido también, ¿qué va a pasar? El hielo se va a derretir y otra vuelta. Entonces, ¿ese qué sería? El ciclo. El ciclo del agua. O también llamado ciclo hidrológico. El segundo ciclo que también es importantísimo de saber es el ciclo del carbono. Entonces, vamos un par de con la teoría y luego les explico la gráfica. El carbono es un componente esencial de los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y en el agua. ¿Cómo se encuentra en el agua? En forma de anidrido carbónico. No lo olvides, ¿ya? Se encuentra en forma de anidrido carbónico. Los vegetales verdes absorben de la atmósfera el CO2. Del que toman el carbono durante la fotosíntesis y con ayuda de energía solar fabrican sus alimentos y sustancias de reserva. ¿Qué quiere decir? Que las plantas toman el CO2 del medio ambiente para hacer qué cosa? La fotosíntesis. Para qué cosa formar? Sus alimentos, ¿no? Claro, como es el caso de la planta. Tú ves una planta. Esta planta agarra el CO2 y la luz solar. ¿Qué hacen con esto? Va a formar su propio alimento. ¿Y cómo lo almacena en la planta? En forma de papa y yuca, entonces. Nosotros comemos la reserva alimenticia ¿de quién? De las plantas, ¿no? Entonces, como yo le he dicho, ¿se ayuda de quién? De energía solar, ¿no? Para fabricar sus propios alimentos. El oxígeno que queda del CO2 es devuelto a las atmósferas. Recuerda que la planta agarra el CO2, ¿está bien? ¿Y qué utiliza de ello? El carbono. Entonces, ¿el oxígeno qué hace? Lo bota a otra vuelta. Es por eso que la planta produce oxígeno. Los animales y hombres se alimentan de productos vegetales, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver el ciclo de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el CO2, ¿no? El CO2 que está en el ambiente por medio de la fotosíntesis y ayudada ¿de quién? De la luz solar que forma un carbón orgánico. O sea, su almacén de alimentos, ¿no? Luego, ¿estos qué son? Estos son, vienen los vertebrados, vienen también los insectos y se los comen estos, este material orgánico. Al comerse este material orgánico, ¿qué pasa con estos? Ahora estos se mueren. O pueden defecar también, ¿no sé? Y o pueden producir fósiles o combustible. Entonces, ¿esto después qué va a hacer? Al ser quemados, el CO2 ¿dónde va? Hacia el medio ambiente. Y otra vuelta, al ser quemados, el combustible, otra vuelta, ¿quién lo absorbe? Otra vuelta, la planta, ¿no? Y vuelve otra vuelta, forma el carbón orgánico. Los animales se alimentan de ello, se mueren. ¿Y qué va a pasar? Va a ocurrir la descomposición, ¿no? Y ese CO2, ¿a dónde se va a eliminar? Hacia el medio ambiente, otra vuelta. Y otra vuelta, otra vuelta. ¿Otra vuelta, qué pasa? La planta lo absorbe por fotosíntesis. Ya sí, es un ciclo. Normalmente, ¿no? Entonces, pero hay problemas, a veces la cantidad de alimento que se forma es poco. ¿Y qué es? ¿Qué puede haber? ¿Un exceso de qué? De emisión de CO2. Ahí está uno de los problemas. Entonces, vamos a ver. Adelante, tal vez, uno de los problemas. Entonces, si solamente ocurriera que nosotros comemos las plantas y luego emitimos el CO2 por medio de la respiración, no ocurriría ningún problema. Pero el problema es, ¿dónde está? En los combustibles fósiles. Como ya les había hecho, plantas de las antiguas eras, ¿qué son? Están enterradas en la tierra. Bien, al fondo. ¿Qué va a pasar con ellos? Forman petróleo, ¿no? Ese petróleo es sacado y es utilizado como combustible. ¿Qué pasa cuando tú quemas el combustible? Botas bastante CO2, ya. Ese es el problema. Entonces, combustibles fósiles. Carbono presente en moléculas biológicas que no regresan inmediatamente al ambiente abiótico. O sea, son de hace tiempo. Son como una reserva de CO2 que está en la tierra. El carbono presente en la madera de los árboles o el que formó parte de los depósitos de huya a partir de los restos de árboles antiguos. La huya, el petróleo, el gas natural son llamados combustibles fósiles, pues se formarán a partir de restos orgánicos antiguos, ¿no? Claro, estos son los combustibles fósiles. Ahora, cuando a estos se les hace combustión, producen CO2. Y como nuestra economía está basada mayormente en combustibles fósiles, se emite un montón de CO2. Entonces, va a causar efectos adversos en el medio ambiente. Por ejemplo, uno de ellos es el efecto invernadero. Y el otro es el calentamiento global. Entonces, primero, entendemos una cosa. Por medio de las actividades humanas, se liberan grandes cantidades de carbono en la atmósfera. Ya. Ahora, el aumento es en forma lenta, pero continua de CO2 en la atmósfera. Esto propicia un cambio en el clima con consecuencias diversas como, ¿qué va a ocurrir? Si aumenta el CO2, aumenta la temperatura global, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Causa calentamiento global. Y este calentamiento global, ¿qué es lo que origina? Origina que los hielos de los polos se derritan. Por lo tanto, el nivel del agua del mar va a subir. Entonces, ¿qué pasaría con esas ciudades que están en los ríos? O cerca de los mares, que están en un límite. Van a, con un tiempo van a desaparecer, ¿no? Porque el nivel del mar va a subir. Por lo tanto, se van a quedar bajo tierra, entonces. Es un gran peligro. Sigamos, entonces. Acento del nivel del mar. Cambios en las precipitaciones. ¿Van a aumentar, qué cosa? Las precipitaciones. Y va a haber unos cambios climáticos bien fuertes. Desaparición de bosques. Extinción de organismos. Y problemas para la agricultura. Eso es lo que origina, ¿qué cosa? Un aumento del CO2 en el medio ambiente. Porque va a originar, ¿qué cosa? El calentamiento global. Y una, y una, también, ¿qué causaría calentamiento global? El efecto invernadero. El efecto invernadero es cuando tú tienes una caja, digamos. Es lo que utilizan algunos agricultores. Ponen, en su azotea, en su techo, ponen una caja de vidrio. En esa caja de vidrio, mantienen cerrado, ¿qué cosa? Las plantas y el CO2. ¿Para qué? Para que en ese momento aumente la temperatura. Hacen un incremento en la temperatura. Es solamente en esa caja. Entonces, ¿cómo se llama eso? Un efecto invernadero. Donde se crean, donde se crean, crían las plantas. Las plantas domésticas. Entonces, ese efecto invernadero es lo que ocurre a veces en Lima. Debido a que se origina una capa del smog arriba, las nubes. Y los rayos solares entran, rebotan en el suelo y luego rebotan en las nubes. Los rayos solares no salen. Por lo tanto, en esa zona se calienta la temperatura. Es por eso que a veces... Bueno, ya no. Antes, cuando había contaminación, sentíamos un bochorno grande. Tú salías un momento acá o te ibas para Hacho o te ibas para Abancay y luego sentías un bochorno, un calor grande. Pero tú veías que todo estaba nublado. Tú veías que no había sol que te caía directamente, pero tú sentías un calor así, un bochorno. Bueno, entonces ese es el efecto invernadero. Sigamos. Ya saben, del ciclo de carbono es importante saber los combustibles fósiles y lo que causaría efecto invernadero y calentamiento global. Ahora vamos con la parte más tranca, entre comillas, del tema de hoy día, que sería el ciclo del nitrógeno. Entonces, hay que terminar esto por partes. Como decía ya el destripador. Primero, la atmósfera tiene aproximadamente 70% de gas nitrógeno. O sea, la mayor cantidad del aire está formado de qué? De nitrógeno. Pero ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. ¿Qué quiere decir? Puedes tener nitrógeno, pero no puedes usarlo directamente del ambiente. Tienes que utilizarlo de otros. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden aprovechar esto? Las bacterias. Las bacterias son los que aprovechan este nitrógeno. Entonces, estas bacterias, estas bacterias que ves en el suelo, ¿qué va a causar? Van a fijar y van a capturar directamente el nitrógeno. El nitrógeno que está en el medio ambiente lo van a fijar, va a ser que se quede en la tierra. Y lo transforman en qué? En nitratos, ¿no? Claro. Luego, estos compuestos químicos son aprovechados por quiénes? Por los vegetales. Que elabora, ¿qué cosa? Proteínas, vitaminas y otras moléculas orgánicas que dependen del nitrógeno. Entonces, primero, ¿quién absorbe el nitrógeno de la atmósfera? Las bacterias, ¿no? ¿Qué forman? Nitratos. Ahora, ¿quién se aprovecha de esos nitratos para formar sus elementos orgánicos que son dependientes de nitrógenos? Las plantas, ¿no? Claro. Entonces, sigamos. Ahora, los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos, bacterias y hongos. No te olvides. Entonces, si un organismo, digamos, tú tienes tu perrito y tu perrito se muere y tú lo entierras, no lo botas a la basura, ¿no? Lo entierras, lo pones en tu crucecita todo normal, entonces, ¿qué pasaría? Vendrían las bacterias y los hongos y lo descomponerían, botando, ¿qué cosa? El nitrógeno de su cuerpo para ser aprovechado, ¿no? Y esto da origen a otros compuestos químicos, como sería, ¿qué cosa? El amoníaco. El amoníaco se origina, ¿qué cosa? De la descomposición de la materia orgánica, que luego pasa a la atmósfera. Y es aprovechado nuevamente por los vegetales. O sea, ese amoníaco es reducido después, ¿en qué? El nitrógeno. Ese nitrógeno pasa de nuevo, ¿qué cosa? A la atmósfera. Entonces, ese es un sí. Se da cuenta que hay un camino acá, ¿no? Ya, ahora lo vamos a ver más claro en una gráfica que tengo acá. Pero primero, acuérdate, ¿quién fija el nitrógeno atmosférico? Las bacterias. ¿Lo fijan en qué? En nitratos. Ahora, ¿quién aprovecha esos nitratos? Las plantas. Ahora, los animales, los víboros, comen esas plantas. ¿Y qué cosa utilizan? Ese nitrógeno, ¿no? Claro. Ahora, las plantas y los animales cuando mueren son descompuestos, ¿no? Originado, ¿qué cosa? Amoníaco. Ahora, este amoníaco es descompuesto y se libera nitrógeno, que es liberado a la atmósfera. Y otra vuelta de nitrógeno, ¿qué pasa con el nitrógeno que está en la atmósfera? Es aprovechado, ¿por qué? Por las bacterias, ¿para qué? Para fijarlas. Otra vuelta, para formar nitratos. Entonces, más o menos se da cuenta que se forma un ciclo, ¿no? De acá se va para acá, de acá para acá y de acá se va para allá. Entonces, vamos a ver en la siguiente gráfica más claro, ¿no? Si entendiste esa parte, bien, perfecto. Si es que no lo has entendido todavía, bueno, esta es la última oportunidad, así que atiende, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el nitrógeno atmosférico. Este nitrógeno atmosférico se fija biológicamente. Ese nitrógeno que está en la atmósfera se fija a la Tierra. ¿Quién lo fija? Algunas bacterias fijadoras, ¿no? De nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿lo fijan en qué? ¿Lo forman en qué? En nitrato. Lo fijan, esas bacterias lo fijan en nitrato, entonces. ¿Cómo se llama? Entonces, las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrato. También puede convertir el amoníaco en nitrato, por si acaso. O sea, el nitrógeno que está en la atmósfera y el amoníaco, que es, o sea, viene un animal y orina, o hace sus heces, que bota, este, bota amoníaco. Entonces, ese amoníaco también puede formar, ¿qué cosa? Nitratos. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? Nitrificación. Es el proceso en que se fija y se forma, ¿qué cosa? Los nitratos. Ahora, ¿qué viene después? Estos nitratos producen, ¿qué cosa? La asimilación. ¿Recuerda que los nitratos, quién lo utiliza? Las plantas, ¿no? El nitrato y amoníaco son absorbidos por las raíces de las plantas y utilizadas para producir compuestos nitrogenados y orgánicos. Entonces, ¿te das cuenta que algunos animales tienden a orinar en las plantas? ¿Por qué crees que lo hacen? Es que es algo natural, entonces. ¿Por qué? Las plantas van a utilizar ese amoníaco, entonces. No van a necesitar necesariamente, ¿quién? Van a buscar una bacteria o un hongo, entonces. También puede utilizar el ser vivo. El ser vivo orina en una planta y esa planta va a utilizar, ¿qué cosa? Ese amoníaco para formar sus propios compuestos, ¿no? Entonces, primero ocurre, ¿qué cosa? La fijación del nitrógeno, ¿no? Claro. Luego, ¿qué pasa? La nitrificación. Después, ¿la nitrificación, qué pasa? La asimilación. Claro, las plantas lo asimilan, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Las bacterias, ¿qué usen? ¿Qué ocurre? La desnitrificación. Que agarran el amoníaco. Como hay bastante amoníaco, ¿qué hacen? Lo transforma en, ¿qué? En nitrógeno atmosférico. Y luego, vuelve otra vuelta el ciclo, entonces. Entonces, es un ciclo, ¿no? Nitrógeno atmosférico, se fija el nitrógeno por algunas bacterias y hongos. Luego, ¿qué pasa? Se ocurre la nitrificación. Que es la formación de nitratos. Luego, ¿qué viene la asimilación por parte de plantas? Y luego, ¿qué ocurre? La desnitrificación y otra vuelta. Se forma nitrógeno, entonces. Ahora, vamos a ver los procesos. Ya más o menos ya sabes cómo es el ciclo. Pero hay algunos procesos, ¿no? Nitrificación, asimilación, desnitrificación. Según algunos cuantos conceptos. Ficación de nitrógeno. Entonces, para que quede claro por última vez, acá le he puesto algunos puntitos que debes saber. Debes saber qué cosa es que el ciclo de nitrógeno se basa en cinco puntos. Ficación del nitrógeno. Nitrificación. Asimilación. Ammonificación. Y desnitrificación. Son cinco procesos que debes conocerlo. Si te hablo no conoces, entonces después vas a tener que buscar en internet. Cada punto, ¿ya? Pero acá te dejo las cosas más claras. La fijación del nitrógeno consiste en qué cosa? La conversión del nitrógeno gaseoso que está en la atmósfera. ¿A dónde lo vas a transformar? En amoníaco. NH3. ¿Estamos bien? La nitrificación. La nitrificación, ¿qué hace? Proceso de oxidación de quién? Del amoníaco. O jonamonio. Realizado por dos tipos de bacterias. Nitrosomas y nitrobacterias. ¿Qué van a formar? Nitratos. Entonces, mira. La fijación del nitrógeno, ¿qué es lo que hace? Convierte el nitrógeno en amoníaco. La nitrificación, proceso de oxidación del amoníaco. El amoníaco que tenemos acá se transforma en qué? En nitrato. Entonces, son dos procesos. Fijación del nitrógeno, ¿qué forma? ¿Qué cosa? Amoníaco, ¿a partir de quién? De nitrógeno gaseoso. Y nitrificación, proceso de oxidación del amoníaco, ¿qué te da forma? ¿Qué cosa? Nitratos. Ahora viene la asimilación. Las raíces de las plantas absorben, ¿qué cosa? El amoníaco o el nitrato. Que incorporan al nitrógeno en plantas, ácidos nucleicos y clorófiles. Entonces, otra vuelta te lo repito para que no se te quede. El 1, el 2 y el 3. Fijación. La fijación, ¿qué hace? El nitrógeno gaseoso se transforma en qué? En amoníaco, ¿no? Exacto. Nitrificación. Vas a formar nitratos. ¿De partir de dónde? Tú formas nitrato, ¿a partir de dónde? Del amoníaco, ¿no? Claro. Aquí los hacen algunos nitrosomas o nitrobacter. Y la asimilación, ¿qué es? ¿Qué es? Es que cuando las plantas absorben esos nitratos. Ahora viene la amonificación. La amonificación consiste en que es la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníacos. O sea, en caso de un niño que no puede orinar, se va y orina en una planta porque no puede llegar al baño. Entonces, ese momento que está ocurriendo está botando amoníaco. Y ese amoníaco, ¿quién lo va a absorber? La planta, ¿no? Es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Agarran los nitratos, liberan, ¿y qué van a liberar entonces? Nitrógeno a las atmósferas. A fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la desnitrificación? El nitrato tiene oxígeno. ¿Te das cuenta? Acá tiene oxígeno. ¿Qué va a hacer? Va a respirar ese oxígeno, pero va a utilizar ese oxígeno, pero quiere liberar el nitrógeno. Ese nitrógeno lo libera a la atmósfera. Entonces, aquí ocurre su respiración y ocurre la desnitrificación. Por último, fijación de nitrógeno, desnitrificación, asimilación, amonificación, desnitrificación. Fijación de nitrógeno, ¿qué ocurre? El nitrógeno gaseoso se transforma en amoníaco. Desnitrificación, ¿qué ocurre? El amoníaco se transforma, ¿qué? En nitrato. Asimilación, las plantas asimilan ese nitrato. Amonificación, esos nitratos se transforman, ¿en qué? En amoníaco. Eso lo hacen algunos organismos con nosotros cuando vamos a orinar. Y desnitrificación es lo que ocurre, que algunas bacterias agarran los nitratos y lo transforman en nitrógeno atmosférico. Entonces, si te das cuenta, ha ocurrido un ciclo, ¿no? Hemos vuelto a tener, ¿qué cosa? Nitrógeno. Y ese nitrógeno, ¿qué va a pasar después? Se va a fijar. Y otra vuelta, vamos a empezar así. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos al 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, se forma un ciclo. Ese es que sería el ciclo de nitrógeno. Si se te ha sido difícil esta parte, no te preocupes, porque esta es la parte que es más tranca de este tema. Entonces, son las cosas que lo revises. Vuelvo a saber de nuevo el video. Entonces, poco a poco. Hay algunas partes que también se confunden una con otra. Pero, biología, tendría que ser más específico y no quiero complicarte la vida. Entonces, este es el resumen en sí en sí de qué? Del ciclo de nitrógeno. ¿Estamos bien? Sigamos. El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua. Entonces, el oxígeno, en cierta parte del oxígeno está en casi todos los demás ciclos. Está en el ciclo del CO2. Este que digas, está en el ciclo del carbono. Está en el ciclo del nitrógeno. Entonces, el oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma de agua. O bien, como oxígeno molecular. O también como CO2. Entonces, lo vamos a encontrar como agua, como CO2, o como oxígeno molecular. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos. Como las plantas, ¿no? Al realizar, ¿qué cosa? La fotosíntesis. Donde el agua es el donador de electrones. ¿Para la reducción de quién? Del CO2. Entonces, ¿qué hace la planta? Agarra este carbono que está acá. ¿Y qué libera? Este oxígeno, ¿no? Y libera el oxígeno después. Entonces. ¿Dónde se realiza? ¿Y qué es necesario para que se pueda producir eso? La clorofila, ¿no? Entonces. ¿Quién produce el oxígeno? Lo produce las plantas, ¿no? Debido a que las plantas, en su ciclo del carbono, utilizan el carbono y liberan el oxígeno. Entonces. Acá tenemos una planta y estos liberan el oxígeno, ¿no? Ahora. ¿Quién utiliza también el oxígeno? Nosotros utilizamos el oxígeno. Por lo tanto, nosotros utilizamos el oxígeno y botamos CO2. Las plantas utilizan ese CO2 para utilizar en la fotosíntesis y liberan oxígeno. Y así es un cambio. Y eso es un cambio constante. Entonces. Ese sería el ciclo del oxígeno. Entonces. Vamos a hacer la parte de retroalimentación de su libro, por favor. Espero que estén con... Como les he dicho hace rato, espero que estén con su libro en la mano. Escribe el ciclo bioquímico. Sucede que el ciclo bioquímico se consta de cuatro ciclos en sí. Carbono, ciclo de carbono, ciclo del hidrógeno, ciclo de nitrógeno y ciclo del oxígeno. ¿En qué formas podemos encontrar el oxígeno? El oxígeno lo podemos encontrar en CO2, agua y oxígeno molecular O2. Pregunta número 3. Escribe el nombre de una fuente de carbono en la atmósfera. ¿Cuál sería? El CO2, ¿no? El elemento químico más abundante en los seres vivos podemos encontrarlo bajo la forma de agua. ¿Quién sería? El oxígeno, ¿no? Claro. El elemento químico más abundante en nosotros es el oxígeno. Pero el elemento químico más abundante en la atmósfera es el nitrógeno. No lo olviden, por favor. Sigamos con la parte de trabajando en clase. Tenemos una pequeña lectura de ciclos biogeoquímicos. Se denomina ciclo biogeoquímico el movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, como también calcio, sodio, sulfuro y fósforo. Y otros y muchos otros elementos. Entre los componentes vivientes y los no vivientes del ambiente. Que son la atmósfera y sistemas acuáticos. Mediante una serie de procesos de producción y de composición. Entonces, es un componente no viviente. Cualquier que puede ser el agua, ¿no? El H2O. Entonces, ¿cómo se reproducen los componentes no vivientes? O sea, ¿cómo se pueden originar otra vuelta? Fácil, por ciclos, ¿no? Recuerda que en el ciclo de nitrógeno se vuelve a formar nitrógeno. En caso del CO2, también el carbono se vuelve a formar carbono en forma de CO2. Entonces, por medio de los ciclos, por medio de los ciclos se van formando de nuevo estos nuevos componentes, ¿no? O sea, vuelven a entrar, ¿a dónde? A la atmósfera, ¿no? Cuando los organismos vivos se mueren, expulsan esos elementos, ¿no? Son estados del agua. ¿Cuáles son los estados del agua? Sólido, como es el hielo. Líquido, como es el agua propiamente dicha. Y el otro sería el agua, estado gaseoso, ¿no? Como sería vapor. Completar. En el ciclo del nitrógeno, capturan directamente el nitrógeno atmosférico y lo transforman en nitrato. ¿Quiénes son? Las bacterias, ¿no? Y hongos. En el ciclo del oxígeno, el oxígeno es producido por las plantas, ¿no? Donde el agua es el perdonador de electrones para realizar la reducción de quién? ¿Qué se reduce acá? El CO2. Para que la planta pueda utilizar el carbono y liberar, ¿qué cosa? El oxígeno. Bueno, hasta aquí es todo. Espero que me hayan entendido. Que les haya gustado la clase. Y esto es hasta la próxima, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Estudien. ¡Gracias!